Yo creo que cada quien vive su realidad. En Torreón yo le puedo decir que estamos trabajando. En Torreón no se ha dejado de trabajar ningún día. La continuidad que se le dio a los trabajos que inició la administración, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, son proyectos, una planeación que se hizo desde antes de tomar posesión. Esta administración sabía lo que iba a hacer cada año. Si ustedes recuerdan, los primeros 200 días de la administración ya había una agenda desde antes de tomar posesión. ¿En qué se iba a hacer? Ahorita estamos en la conclusión, en el cierre de todos los grandes proyectos de Torreón. Ya muchos se han concluido, ya muchos están trabajando. Creo que estuvo muy clara la planeación. Primero, había que recuperar la seguridad. Era fundamental para poder realizar todo el trabajo en la ciudad. Segundo, rescate de servicios públicos. Una queja fundamental era el agua potable. Para estos ya se perforaron 24 nuevos pozos y estos ya están en funcionamiento. Otro tema que era fundamental era la generación de empleo. Y la generación de empleo se logró, se rompió un maleficio que había en Torreón, que no había inversiones. Y en este sentido, esta administración a la fecha lleva la generación de 25 mil nuevos empleos. Para RCG Informa, Carlos Hernández.